Que buena Al palo, pero que es esto Hey Javi viejo Tenes ese arco rezado Pero si me han salido un par de cosas buenas, pero no leyendas Ojo, ojo Lucho Al palo Maldita sea, y fútbol, es en serio Lo hace bien el Roberto Larcos, gente Ay que buena Maravilloso Gustavo Petro Sobornó al pez, al y fútbol Para que reze el arco Al palo y después Neuer tapa No, cual Respetame este banjito Al palo Bien, ya cumplí mi misión aquí Lo de Petro no es por cualquier cosa Hey no viejo Hey no Que es este partido hermano Dos palos Que atraco Agradecido con el de arriba Hacelo Al palo Pero que es este partido Por Dios Muy buena Buena pared Ay viejo Ay viejo A ver, a ver, a ver Sonaldo Al palo Uy lo que se hizo ahí Neymar casi no sale Pero bueno es palo Dale Que buena No jodas No me va a entrar en este partido Al palo Que partido más robado En serio Debes probar más de media distancia Te gusta mucho llegar tocando Pero tienes muchos jugadores Que son buenos de media distancia Vale Voy a intentarlo Mira como este Al palo Uy Deberías probar más de media distancia Fin Primer tiro de media distancia Al palo Sabes que no te voy a hacer caso Sinvergüenza Vayan cara a Messi Otro palo Pero que es esto Que rabo Otra vez Messi Falta Falta Dámela Que lindo tiro libre Tiro libre de Messi Es prácticamente un penalti Aunque me tiró a Alisson Uy Al palo Maldita sea En serio Si tengo espacio Para pegarle con Salah Al palo Otro palo No jodas Ey En serio No jodas Uy Salah Gol Paz Bueno gente Ya empezamos En el momento En el que el partido No me deja meter el cuarto Y el rival Se me va a meter A empatar Agro Otro On a